Famoso, Café O'Reilly, va a ser una casa típica de finales del siglo XII, que cuenta solamente con sus dos pisos y este es el lugar donde vamos a parar ahora durante la próxima tres pisos y este es el lugar donde vamos a parar para nosotros y para nosotros los cubanos y nosotros que vamos a parar y que todos nos odiamos para que nos todas nos 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 pongan y con todos ustedes que en la casa se están tratando, acá se hacen. Cada día se hace, que nos cortan las cifras, como la visita tradicional, para que todos ¡Gracias! 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 ¡Oh! La verdad es que sí, hombre, es de la ecuación. La habitación. ¡Hola, hola! A caballo amos, a caballo amos, para el monte, a caballo a suopian. ¡Vamos! ¡Vamos!